Hola buenas, ya estoy aquí y que te traigo hoy Mari, que te traigo hoy, mucho calor, mucho calor hoy que no estoy grabando vídeo de calendario de adviento ya me he puesto tirantes porque esto hace un calor aquí todavía que es increíble vamos a ver que os traigo hoy, la caja de look fantastic del mes de agosto que ya me ha llegado y entonces ya vamos a poder saber que productos han llegado porque ya sabéis que había un montón de variedades no sé si había nueve o diez productos diferentes que podían llegar, entonces ahora ya sabemos cuáles pueden llegar luego otra cosa, para las que estéis suscritas a la... ah bueno, para los que seáis y las que seáis nuevas en el canal yo soy Eli y en este canal vais a encontrar un montón de cajas de suscripción, un montón de cajas especiales los calendarios de adviento, que os vais a enterar de los mejores calendarios de adviento, yo creo que hay los mejores, sencillamente, ahí os diré, os enseñaré también alguno de los que tenéis que pedir a través de código de apartado de correos pero la mayor parte son calendarios que son de diferentes sitios de Europa que os llegan y que son increíble documento y os enseño, os voy a enseñar los calendarios, a contaros todos los productos que contienen el precio, el valor del calendario, todo, todo, todos los detalles así que ya sabéis otra cosa, la caja de Woody Box de este mes en España es esta, para las que no hayáis visto el vídeo os lo dejo ahí, que este vídeo lo grabé ya hace tiempo os va a llegar esta, que yo ya la tengo, pero no os enseño más así esto está muy bien así tenéis la opción de ver el vídeo, ¿vale? bien, vamos a ver al turrón, como dice, que a una chica en un comentario parece que le ha hecho gracia lo de vamos al turrón, pues sí, vamos al turrón como os dije, la caja iba a ser azul turquesa y esta caja es una caja de este color ya ha venido o sea, que le look fantástico y está repitiendo las cajas los colores, porque la del mes pasado, la amarilla, también había venido y esta también que me las conozco yo sí huele, no huele mal lo que pasa es que ahora ponen ese papel, estas virutas de papel antes ponían otro, ahora ponen estas, que huelen fatal antes ponían otras, bueno, huelen menos mal o sea, huelen mal, pero menos mal de lo que olían y antes ponían unas que olían muy bien vamos a ver ah, también os voy a contar el spoiler del producto que va a venir en la caja del mes que viene vamos a lo que estamos el primer producto vamos a ver que hay aquí viene con folleto nos dice aquí, The Beauty Story nos habla de productos que van a estar disponibles a partir del 1 de septiembre del 2022 con un código con un código QR no me digas que va a ser porque esta caja que vino no creo que sea ¿os acordáis de esta caja que también os hice el vídeo? igual es que van a sacarla ahora en Europa otra vez no sé, yo os dejo esa caja ahí porque esta es la Love Story la Love Story Beauty Box de Luz Fantástico igual nos sorprenden bueno, una cosa que, vamos a ver qué productos contiene eso, como os digo, podía los que yo os enseñé fueron todos estos las posibilidades que había y al final, a ver cuáles vienen muy bien muy bien ya los tengo aquí los tengo ya vistos ya sé cuáles son vamos a ver hay tres productos que van a llegarle a todo el mundo de todos los países y todo el primero que os cuento es este que ya nos dijeron de spoiler en el mes de julio nos dijeron este spoiler que es de la marca Medicocho y es un serón hidratante es con ácido hialurónico y vamos a ver es un poco moradito es un serón de la marca Medicocho y es un serón hidratante es con ácido hialurónico y vamos a ver es un poco moradito veis a ver a ver como se nota de pegajoso que ya sabéis que los serón de ácido hialurónico suelen ser un poquito pegajosos y si este también mmm, sí si es un suelen ser siempre el ácido hialurónico pegajosillo no sé por qué bueno, tendrá que ser así es de 7 mililitros y es el hidro B5 Intense primer producto que este nos dice aquí que tiene un precio y aquí no nos lo dice pero bueno ya os lo dije en el otro vídeo siguiente producto que va a venir que es este de la marca Philip Kingsley el Elastizer que es el Deep Conditioning Tratament viene como os dije un tamaño de 40 mililitros así que yo ya tengo los dos este y este que guay bien es de 40 mililitros y muy bien este nos dice bueno ya sabéis es un es un tratamiento para el cabello es un un tratamiento pre-shampoo vale no vayáis a bueno esto en el otro vídeo os lo explico todo que quiero que además os quiero contar un montón de cosas más os voy a contar también un chollazo una oferta que me he enterado porque una chica del canal me ha contado cómo poder comprar la caja más barata pero luego por otro lado me he enterado de cómo comprarla muchísimo 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 más barata bueno muchísimo más no teniendo en cuenta el porcentaje del ahorro sí es bastante más así que eso os lo voy a contar también en el vídeo siguiente el tercer producto que también va a venir en todas las cajas es esta de la marca Globe la Guasha que viene aquí que eso me parece que está muy bien esto me parece que está muy bien es una Guasha de Jade y me parece guay que venga la explicación de cómo utilizarla ya sabéis que esto lo tienes que hacer con la cara limpia y todo esto creo que es muy buen y es ideal guardarlo en la nevera y ahí cuando te la aplicas aplicarte la fría y a mí me parece muy buena idea tenerlo por ejemplo en la mesilla de noche tener la Guasha tener el rodillo si quieres también y el y un reser uno lo que sea que te vayas a aplicar creo que es muy buen momento para hacerlo antes de dormir y así aprovechas que se relajan los músculos con el masaje y se te va a descontracturar más los músculos al dormir creo que está guay y me parece muy bien que venga cómo hacerlo siguiente producto que ahora ya estos que os enseño hay otros tres y estos que os enseño son productos que pueden venir o que no y luego está el producto de el producto del mes que viene ti 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 bien aquí solo viene información de estos tres no viene de los otros del resto de productos no dice nada vale el siguiente este que es un champú de la marca Sacha Juan que es un champú que nos dice que es ideal para aportar volumen y es de estos que hace como las ondas en el cabello está cerrado pero huele bien de todas formas ya sabéis que en el calendario de Cool Beauty van a venir un champú y un acondicionador también de esta marca de la marca Sacha Juan de otra línea pero también esta es la de volumen y en el que es ideal para cabellos finos y en el calendario de Cool Beauty vienen también y ahora dos productos más el esmalte de uñas que es este que es en un tono rosa rosa bebé muy bonito es bonito nail berry que nos dice que este esmalte de uñas deja que las uñas entre el aire y entre el agua sin estropear el esmalte pero que mantiene la hidratación de lo que son las uñas que hace que se estropeen menos y dura y que dura mucho nos dice y el por último pero no menos importante he traído estas toallitas para además aprovechar y contaros esta es de la marca ELF en un vídeo de compras que hice os enseñé que estaban de oferta y compré muchos perdonad he tenido que parar el vídeo porque esto es más mala bueno os conté que había comprado varios paquetes porque estaban de oferta esto y lo otro y deciros que no os la recomiendo las últimas toallitas de cada paquete se quedan bastante secas bastante secas o sea que ya aprovechando para que sepáis son de la marca ELF y son las Cleansing Clots y os cuento el último producto viene el pintalabios este mate de Deval y vamos a ver que tal queda ya que estamos ya que estamos aprovecho voy a quitar el que llevo aplicado que llevo y eso llevo ahora mismo uno de Padma Grand y deciros que en su página ahora mismo os lo dije en la pestaña de comunidad pero para las que no lo hayáis visto en su página mirad en la pestaña de comunidad que tenéis el link y hay de oferta por 15 euros creo 15 o 20 euros un mini pintalabios y un mini mini glossy box mini glossy box mini gloss con forma de corazón el pack y es una cucada y además es de su nueva colección y luego hay otro lote que son dos mini gloss son así con forma de corazón como os digo luego hay otra otra oferta que son dos mini gloss y luego otras están hay un montón de labiales al 30% luego están los otros packs de minis que os dije que me los compré porque tengo mucho vicio bien vamos a ver este del band es el meat mate jungles 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 muy natural así como un tono muy muy de todos los días quiero decir muy ponible pensaba que iba a ser más rosa cosa que me alegro que no sea porque a mi el rosa no me queda nada bien huele a tiene aroma mentol muy bien hasta aquí sin olerlo sale el aroma y se supone que es un labial mate se pondrá mate cuando se seque y es bonito me parece bonito y el color como os digo muy muy ponible se nota el picorcillo de la menta y vamos a ver ahora os cuento el spoiler del mes de septiembre que ya nos ponemos en septiembre es una pasada que va a venir en septiembre va a venir con un valor de 15 libras va a venir el Ren de la marca Ren el Readi Stadi Glow Daily Alpha Tonic de cuantos mililitros pone de 100 mililitros que está muy bien si viene este así que guay porque a mi este de la marca Ren me gusta mucho luego mirar viene aquí un código también para el PDM de la marca PDM que yo tengo el facial y tengo también el corporal de esta marca tengo los dos así que nada esto es lo que viene en la caja contaros eso os pongo abajo ah no eso os cuento la oferta de esto de Eli vuelve la oferta para comprar la look fantastic a ver bien vamos a ver hay una manera de comprar la look fantastic y que salga por 5 por 5 libras pero ahora 5 libras más gastos de envío pero ahora os voy a contar otra para que os cueste 5 libras y sin gastos de envío tenéis abajo el link si es la primera vez que vais a comprar look fantastic si entréis a través de ese link también os sale más barata pero luego tenéis esta opción que sería lo siguiente atentas porque es un poco os hay que seguir los pasos sería lo primero activar en el teléfono o en el ordenador donde quieras hacer la compra activar el modo incógnito luego entrar en la web de look fantastic internacional como se puede buscar look fantastic internacional en google poner look fantastic internacional y te metes en su página no en la española en la internacional importante luego te coges y te suscribes para una suscripción la mensual ni la de tres meses ni la de seis ni la de un año coges para la normal para la que te puedes desuscribir todos los meses y luego pones el código lfbbm5 lfbbm5 y milagro la caja por 5 libras y sin gastos de envío así que ya sabéis si queréis comprarla esta es es muy buen momento porque además recordar que look fantastic saca uno de los mejores calendarios de adviento que hay de los mejores o de los más famosos a mi antes me gustaba más el calendario de look fantastic de lo que me gusta ahora pero de otras formas no deja de ser muy buen calendario de adviento que merece la pena porque es que además se suele poner a unos precios que es increíble documento súper rebajado y creo que merece muchísimo la pena cuando está rebajado sin lugar a dudas así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que estéis muy bien compartir que compartir es vivir y ya veis los productitos que nos van a ver que nos han venido ¿qué opino? pues no está mal pero podía estar mejor porque de los tres productos que podían venir de esa marca de la marca Alaya era algo así de esa marca no nos ha venido ninguno Alaya era no me acuerdo Ayama algo así de esa marca al final no ha venido ninguno que creo que hubiera estado muy bien para probar la marca esperad un segundo que me ha dado la curiosidad en lo del código QR este de The Beauty Story y lo he intentado lo he intentado activar y no se activa y ya pone que es a partir del 1 de septiembre así que nada a esperar toca lo que os digo espero que os haya gustado el vídeo es que os haya gustado la caja suscribiros compartir y estaros muy bien disfrutar mucho la vida del día a las que estéis de fiestas en vuestros pueblos ciudades y demás familia pasarlo muy bien a las que no tengáis fiestas da igual sonreír porque sonreír es vivir y podéis sonreír en cualquier sitio un besazo muy 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 gordo aguri chao un besazo